Maluma Maluma publica su nuevo trabajo discográfico Fame y aquí en Popnews te comentamos qué nos ha parecido la verdad es que uno de los discos que más estaba esperando este año en el panorama latino era Maluma sin lugar a dudas, no solamente porque es el artista latino del momento sino porque además todos los adelantos que había traído antes del lanzamiento del álbum sonaban muy diferentes entre sí con lo cual podríamos hacernos ilusiones acerca del concepto del álbum, sobre todo al conocer el título Fame, Fe, Alma, Música y Esencia con lo cual podría tener un concepto bastante interesante y es por eso que tenía muchas ganas de escuchar el disco a ver cómo era ese concepto y qué nos quería contar con ese título tan intenso quizá me esperaba algo muy espiritual más social incluso que hablase de cosas más diferentes de lo que lo había hecho anteriormente además se sumaba que él en algunas entrevistas había comentado que es el disco más internacional en cuanto a producción y en cuanto a letras así que una vez se publicó el álbum me puse a escucharlo y lo que allí pude encontrarme fue sin lugar a dudas una especie de catálogo de lo que ahora mismo es la vanguardia a nivel latina lo que se está llevando ahora mismo a nivel internacional en cuanto a música latina se refiere podemos encontrar su faceta urbana porque Maluma ya había echado raíces en ese sonido y podemos escucharle en uno de sus mejores momentos en cuanto a música urbana pero con un enfoque más internacional esa producción quizá está mucho más trabajada que en anteriores trabajos discográficos es un sonido que me gusta bastante en Maluma esa música urbana y creo que este disco es donde mejor producida está también en esa faceta suya en cuanto a música trap que es uno de los géneros que está ahora mismo más florecientes y llenos de vida también podemos escuchar esas facetas esa faceta precisamente de Maluma aquí que a mí también me ha fascinado también hay momentos para el reggaeton que también ha experimentado Maluma en anteriores ocasiones pero en este disco lo hace de una manera muy interesante sobre todo en cuanto a letras porque se sale un poquito de los de los estereotipos que tenemos en cuanto a letras en la música de reggaeton también hay momentos para el pop latino incluso para la salsa con lo cual quizá Femi es uno de los discos más interesantes en cuanto a música latina se refiere porque refleja perfectamente la vanguardia ahora mismo a nivel latina que es lo que se está llevando ahora mismo en cuanto a música latina acompañado al artista latino del momento con lo cual creo que es un disco que tienes que escuchar no solamente para escuchar al artista latino del momento sino también para ver que se cuece en cuanto a música latina actualmente creo que es bastante interesante mirarlo desde ese punto de vista en cuanto a letras por un lado me ha decepcionado por otro lado me ha sorprendido voy a comentar lo que me ha decepcionado y es que cuando precisamente conocíamos el título del álbum y todo lo que hay detrás con ese título tan intenso fe, alma, música y esencia quizá me esperaba un disco con unas letras más espirituales más sociales y precisamente este disco es donde menos podemos ver a Maluma que en este nivel más espiritual incluso social podemos encontrarnos a un Maluma en el cual incluso bueno también hace alusión a la fama pero es que tampoco he encontrado quizá muchas alusiones a la fama dentro del álbum y lo que podemos encontrarnos es precisamente Maluma y todos sus escarceos amorosos amor, desamor, líos de faldas, escarceos sexuales pero en ningún momento nos encontramos esa referencia que tiene el título del álbum fe, alma, música, esencia quizá está más reducida a las experiencias sexuales que tiene un chaval con 24 años que es interesante pero quizá no se corresponde con el título del álbum es lo que a mi me ha parecido pero por otro lado lo que me ha interesado de las letras es el enfoque que se le da a las letras saliéndose un poquito de los estándares de lo que suele comentarse o lo que se suele hablar en la música latina salirse de los estándares quizá las parejas heterosexuales más normativas viven la vida de una manera muy diferente a lo que cuentan las letras de Maluma quizá con una cabeza más abierta con una mente más abierta en cuanto a nivel sexual incluso de pareja con lo cual creo que es bastante interesante en ese aspecto porque a pesar de ser música latina se sale un poquito de las letras típicas de la música latina como una especie de evolución de que ya era ahora por otra parte porque sí que la música latina en cuanto a letras ha quedado un poquito arraigada en una serie de es como muy antigua por así decirlo en cuanto a relaciones de pareja y sexuales quizá está avanzando bastante con ahora mismo el panorama que tenemos de reguetoneros que quizá suele hacer incluso la incursión de la mujer en la música latina está abriendo un poquito las puertas está abriendo un poquito pues toda esa especie de leyes que hay acerca de las relaciones de pareja como que se están perdiendo un poquito y hay artistas como por ejemplo Maluma está en la vanguardia de contar cosas diferentes de lo que se ha contado anteriormente en la música latina en cuanto a voz también creo que tenemos a Maluma en su momento más álgido ¿no? Marinero por ejemplo cuando la escuchamos antes del álbum creo que es una de las canciones donde Maluma más... es que me recordaba incluso a Mark Anthony que tiene una voz espectacular a ver Mark Anthony y Maluma está a ese nivel un poquito ¿no? no sé si luego en el directo él podrá lucirse a nivel vocal si podrá presentar sus canciones tal cual están producidas pero yo creo que en el disco suena muy bien su voz ahora voy a hacer una especie de repaso de lo que han sido para mí mis cinco canciones favoritas de Faint y vamos ahora por el repaso a mis cinco canciones favoritas y cuando escuché el álbum por primera vez me di cuenta de ese... de lo que nos quería contar Maluma que en definitiva era su vida sentimental y el porqué de todo aquello incluso se siente como las canciones están colocadas en una manera determinada porque trata de contarnos su vida sentimental tal cual fue en ese hilo de tiempo uno de los momentos en los cuales nos podemos dar cuenta es en la canción número 9 delincuente y después viene la canción condena donde hace alusión precisamente a la canción anterior y así sucesivamente ¿no? una manera de arrepentirse después de la anterior canción haber hecho algo de lo cual en la siguiente se arrepiente ¿no? entonces pues hay una especie de hilo conductor una especie de mensaje con lo cual podemos ver que es un disco conceptual y es algo que efectivamente pues me di cuenta claro, obviamente queridas pero hay cinco canciones que son mis favoritas que me ha sorprendido y en la posición número 5 me sorprendió muy gratamente la canción mi declaración cuando vi en el tracklist que se encontraba Timbaland quizá me esperaba y digo bueno, va a ser bastante previsible que iba a ser una especie de incursión de Maluma a la música americana más arambí ¿no? y bueno, pues sí que es cierto que es un disco muy internacional pero para nada es precisamente lo que yo me esperaba que quizá iba a ser música más americana y cuando escuché la canción Timbaland dije era todo menos lo que me esperaba que quizá es una canción donde más música latina hay ahí incluso con esa guitarra española que se puede escuchar me gustó bastante porque me sorprendió porque no era lo que me esperaba y Timbaland hace un gran trabajo en cuanto a producción ¿no? quizá saliéndose un poquito de su zona de confort y haciendo otro tipo de sonidos me encantan los coros que hace la vocalista Sid y es un estribillo que es precioso y es una canción como... es que es muy bonita mi declaración mi escuchación mi declaración y vamos a la posición número 4 con una de las canciones que ya había estrenado antes del lanzamiento del álbum Maluma se luce muchísimo en marinero es la única balada que tiene el álbum hay algún mid tempo que luego además se convierte en una canción muy cañera pero es la única balada que tiene el álbum y en esta donde recae todo el foco de atención es en su voz tiene una melodía y un acompañamiento muy sencillo y resalta su voz y lo que quiere contar por encima de todo pero más que todo su voz creo que se luce muy bien Maluma en esta canción comentaba antes que me recuerda incluso en algunos momentos a Mark Anthony no sé si luego se lo podrá presentar en directo he visto a Maluma en directo porque mi hermana es muy fan y acompañé a mi hermana a un concierto y sé que defiende bastante bien sus canciones pero no sé si el nivel de esta canción lo tiene Maluma en directo tendríamos que escucharlo en su gira fame es una canción que a mí personalmente me encanta porque como digo se sale un poquito de los parámetros de lo que quiere contarnos siempre la música latina los estereotipos que tiene ¿no? y esta canción es acerca de aceptar que uno es infiel aceptar que uno es un poco capullo de vez en cuando y darse cuenta que quizá ha perdido a la persona a la que ama y que está esperando a esa persona incluso que sé que ha sido un capullo pero todavía te va a esperar porque en definitiva estoy enamorado de ti es lo que quiere contar la canción y me parece una canción como muy emocionante donde cuenta cosas de la vida también muy interesantes mientras me dabas tu corazón yo era un marinero buscando amor iba por cada puerto como si nada entre más olas manaufragaba mientras me dabas tu corazón yo era un marinero buscando amor iba por cada puerto como si nada entre más olas manaufragaba y en la posición número 3 una canción que es la bonus track pero es que no podía no incluirla que es Felices de los Cuatro es que es una canción que arrasó tanto el año pasado y quizá no la iba a incluir pero es que como no incluirla es que es una canción que yo creo que bailamos todo el mundo el año pasado y rompe como digo nuevamente los estándares de lo que es una relación asentada quiero decir de lo convencional lo que es una relación convencional Felices de los Cuatro bueno estoy abierto a compartirte con más personas no pasa nada incluso no tengo celos no pasa absolutamente nada la música generalmente cuando y sobre todo cuando nos enfocamos a la música latina habla bastante de celos de desengaños de traiciones de esta telenovela que nos cuentan siempre pero es que Maluma nos cuenta de que bueno pues no pasa nada vamos a ver que podemos hacer donde caben dos, caben tres y también caben cuatro y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz en los cuatro te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz feliz en los cuatro yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato y lo hacemos otro rato y en la posición número dos y después de felices los cuatro si pensábamos que la cosa no se podía poner más caliente si, se puede poner más caliente Hangover en su colaboración junto a Prince Royce aparece la introducción que ya refleja todo lo que quiere contar la canción con una mujer haciendo un ruido como de sexo ¿no? y efectivamente es eso pero la canción de repente nos narra que están teniendo sexo a tres ¿no? y se despiertan Prince Royce y Maluma en la cama diciendo Dios mío ¿qué pasó anoche? eh... tuvimos sexo, Dios mío ¿no? entonces como que lo van descubriendo a través de la canción una canción muy sexual y luego llegan a la conclusión de que bueno, si ella quiere pues ¿por qué nosotros no? ¿no? la verdad es que cuando el heterosexual generalmente lo digo siempre en la música me refiero en cuanto a música ¿no? las canciones que hablan de tríos amorosos en las canciones hablan siempre de dos mujeres a un hombre pero es que esta me parece muy interesante porque hablan de dos mujeres a una mujer donde hay otro hombre ¿no? entonces es como que se sale un poquito de lo que el macho alfa siempre quiere contar y quiere hacer ¿no? entonces pues son dos hombres que se unen para complacer a una mujer es como que el hombre se doblega ante la mujer es algo que me gusta y que Maluma suele hacer especialmente en este álbum así que Hangover es una de mis canciones favoritas we just fucked it up y vamos con la canción favorita mía de este disco fame el delincuente delincuentes delincuente bueno cuando se estrenó la canción del préstamo cuando vio el videoclip al final del videoclip hace como un continuará yo pienso que esta canción va a ser single y va a ser la canción que va a continuar a ese videoclip porque precisamente habla acerca de eso de una relación que ha acabado de una además fatal y esa persona Maluma se va de fiesta para tratar de olvidar bueno todo lo que ese amor ¿no? y se entrega a los placeres de la noche al baile al sexo a las mujeres y es una canción que es como muy estereotipo del reggaetón pero es que a mi me encanta creo que va a ser un auténtico hit si decide lanzarlo finalmente como singer y tiene un estribillo que a mi me encanta que hace aprecio a otros reggaetoneros y pues que es que no se creo que esta muy bien hilada a mi me gusta muchísimo esta canción así que en reggaetonero bien mejor pongan reggaeton ton que la rumba esta buena que me dan otro tequila por olvidar todas las penas que me pongan un perreo de toni de calde uno de wisin y yandel y otro de tarian que que me traigan dos botellas y un par de mujeres bellas que me pongan reggaeton ton que la rumba esta buena y estas han sido mis 5 canciones favoritas de Maluma me encantaría conocerlas vuestras pero antes de finalizar voy a dar la nota del álbum que he decidido dar una puntuación de 75 sobre 100 vuelvo a recalcar creo que es un disco muy interesante de escuchar porque no solamente estas escuchando al artista latino del momento que es Maluma sino que también estas escuchando lo que es ahora mismo la vanguardia en cuanto a música latina puedes escuchar un poquito todas las referencias que hay y todos los sonidos latinos de la actualidad dentro de este álbum así que si quieres estar un poquito al día en cuanto a música latina se refiere porque hay que escuchar de todo en la vida del señor tienes que escuchar todo tipo de música toda es bella así que pues yo creo que es un disco muy interesante de escuchar donde vas a poder ver todos los registros que hay en cuanto a música latina en la actualidad me encantaría conocer que os ha parecido el álbum de Maluma y si no lo habéis escuchado ir corriendo a escucharlo y después me contáis cuáles han sido vuestros cantos sabores y cosas parecidas nos vemos en las próximas transmisiones Maluma baby yo no lo di yo no lo di yo no lo di yo lo presté yo me aprende que te liga y no lo quieres devolver yo no lo di yo no lo di yo no lo presté te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver mua mua